Hola, me alegra darte la bienvenida a mi canal, Mundo de Historias. Tengo muchas historias de vida interesantes que quiero compartir contigo. Disfruta escuchando. Tarde en la noche, en un día de descanso, estalló otro escándalo en la familia. La causa fue el comportamiento arrogante del hijo Evan, que recientemente cumplió 15 años. Cuando la familia se disponía a cenar, Evan comenzó a prepararse en silencio para salir. —¿A dónde vas de nuevo, a estas horas? —preguntó su padre, Nolan, enojado. —No es asunto tuyo —murmuró el hijo en respuesta. Sin esperar más desarrollo de la desagradable conversación, Nolan tomó medidas. Arrancó la chaqueta de su hijo de sus manos, luego le torció los brazos hacia atrás y lo llevó a la habitación. —No te irás a ninguna parte —gritó antes de cerrar la puerta. —De todos modos me iré de aquí —gritó el hijo desde detrás de la puerta. —Te irás solo mañana por la mañana, a las siete, irás a la escuela y luego regresarás a casa como si nada. Nolan cerró la puerta de nuevo. Al escuchar otro ruido, la madre de la familia, Lillian, se unió a la conversación. —Nolan, ¿qué está pasando de nuevo? —¿No podías ser más suave con el niño? —se quejó en un susurro. —Exactamente, debido a tus suavidades, el hijo se ha vuelto completamente insolente. —¿Escuchaste cómo le habla a su padre? —¿Se le ocurre irse de casa a estas horas de la noche sin decir a dónde va? —Que se siente y piense. —No vayas a lamentarlo. —Dijo el esposo enojado. —¿Y por qué fuiste tan brusco con él? —Le duele, ¿no ves? —¿No podrías haber hablado sin torcerle los brazos? —Continuó quejándose la esposa. —¿Sabes qué, madre? —Será mucho más doloroso para nosotros si se mete en problemas durante sus andanzas nocturnas, termina en una pelea y le rompen la cabeza o lo arrestan y le ponen algún cargo. —Cuando tengas un delincuente juvenil en tu conciencia, entonces sí te dolerá, dijo Nolan. No pasaron ni diez minutos antes de que reinara el silencio en el apartamento. El hijo ofendido apareció inesperadamente ante los ojos de sus padres con su maleta y totalmente listo para luchar por su libertad. —Dije que me iría de aquí, así que me iré, murmuró, quitándose la chaqueta del perchero. —Mira lo testarudo que es, dijo Nolan, levantándose y dirigiéndose hacia su hijo. Sintiendo el peligro, ahora la abuela de la familia, Carolina, intervino. —Nolan, hijo, solo cálmate. —Eván todavía es muy pequeño. Debes ser más suave con él, la abuela se interpuso entre su hijo y su nieto. —Y es inútil razonar con él, abuela. —Ya estoy harto. —He soportado tanto, ya no puedo más. —Simplemente no me quiere, dijo Evan, apenas conteniendo las lágrimas. —¿Y ahora qué más inventa? —Amor, ¿no amor? —¿Acaso eres una niña para hablar con esos términos? —Un hombre debe ser un hombre, no un histérico, dijo el padre, luego arrancó la maleta de su hijo adolescente de las manos y la arrojó al sofá. —Vuelve a tu habitación y no una palabra más, amenazó nuevamente. —Pero esta vez Evan no iba a rendirse tan fácilmente. —Te dije que no me quiere, pero no me crees. —Mamá, abuela. —Digan la verdad tal como es. —¿Cuánto tiempo van a mentirle a este hombre? —Díganle la verdad, que no es mi padre, dijo Evan, desconcertando a su madre y a su abuela. El típico escándalo familiar tomaba otro giro. Al escuchar una insinuación de la verdad de boca de su nieto, la abuela fue la primera en asustarse. —Evan, ¿qué estás diciendo, querido? —Nolan, no prestes atención a tu hijo. Lo dijo así en un arrebato de enojo, se sorprendió ella. —No es verdad. —Exclamó Evan, escuché dos veces como tú y mamá hablaban de eso cuando el vecino Nicolás se mudó de aquí. Estaban contentos de que finalmente dejara en paz a mamá y no viniera a visitarnos para ver a su hijo, es decir, a mí. —Y el tío Nicolás, por cierto, me llama regularmente, viene a mi escuela. —Prometió regalarme una tableta para mi cumpleaños, pero ustedes retuvieron mi dinero para eso, reveló Evan. —Nolan escuchaba atentamente las palabras de su hijo y quedaba petrificado. El vecino Nicolás siempre actuaba sobre él como un toro con un trapo rojo. —Nolan no podía explicarse su antipatía. Pero por cortesía, se la guardaba para sí mismo. Y cuando nació su hijo Evan, Nicolás realmente comenzó a visitarlos con frecuencia bajo varios pretextos. A Nolan le molestaba aún más la actitud de su madre y su esposa hacia Nicolás. Lo recibían como si fuera un pariente cercano que apareciera después de una larga separación. Incluso un par de veces Nicolás mismo insinuó querer jugar con Evan. Entonces Nolan vio al vecino con su pequeño hijo en el cochecito en el patio de su casa, se enfureció instantáneamente y arrebató a Evan de sus brazos. A lo que Nicolás reaccionó bastante calmadamente. Se disculpó y se alejó de la familia por mucho tiempo. Y la esposa explicó todo muy simple. Ella necesitaba ocuparse de las tareas domésticas y el pequeño Evan quería salir a la calle, así que pidió a Nicolás, quien era guapo, deportivo, cortés y culto. —¿Qué significa todo esto? Preguntó Nolan, mirando a su esposa y madre. Ellas se quedaron atónitas, pero Evan no se desconcertó. El tío Nicolás ha estado diciendo durante mucho tiempo que él es mi verdadero padre. —Que mamá y abuela lo saben. —Así que pregúntales a ellas, dijo él. —Nolan, te explicaré todo, dijeron casi simultáneamente la madre y la esposa. Nolan salió en silencio de la casa y regresó solo en la madrugada, ebrio. Lilian no pudo cerrar los ojos, lo esperó junto a la ventana. Cuando intentó hablar con él, él simplemente se dirigió a la sala de estar y se fue a dormir solo. A la mañana siguiente, Lilian, antes de ir al trabajo, fue a la habitación de Carolina. —Mamá, ¿qué vamos a hacer a continuación? Preguntó en un susurro. —Debemos hablar como adultos. —Primero hablaré con Nolan, le explicaré todo. —Y tú prepárate porque puede reaccionar intensamente. —Se le puede entender, solo tendrás que esperar a que se calme y entonces podrás hablar con él, dijo la suegra. —Me parece que no nos entenderá. —Tengo malos presentimientos, mamá. —Fue un error empezar todo esto. —¿Qué tipo de hombre normal perdonaría a una traición? —Y aún más si te colgaron un hijo de otro y guardaste silencio durante tantos años, dijo Lilian. —Lilian, ¿has olvidado tu situación en ese momento? —Estabas lista para todo para salvar tu matrimonio. Nolan iba a dejarte y casarse con otra, por no poder tener hijos. —Tú misma sollozabas en mi pecho diciendo que no podías imaginar tu vida sin él. —Así que hice lo que pude, y ahora no te hagas la víctima. —Mantén la dignidad, insistió la suegra. Lilian se fue al trabajo con profundas dudas en su corazón. Los eventos de aquellos días lejanos no la dejaban en paz desde hace años. A menudo deseaba contarle todo a Nolan, pero temía que nunca la perdonara por eso. Y las cosas realmente se desarrollaron de manera bastante extraordinaria. Cuando el joven Nolan trajo a su novia, Lilian, a casa, la madre Carolina se alegró. En primer lugar, había estado esperando ese evento durante mucho tiempo. En segundo lugar, ella siempre había imaginado a su futura nuera como esta Lilian. Era una chica tranquila y sonriente, con buenos modales. Se hicieron amigas desde el primer día de conocerse. —Nolan, no sé nada. —Cásate con Lilian o con nadie. —Son una pareja excelente, insistía ella. Y así fue. Un par de meses más tarde, tuvieron una hermosa boda. En adelante, en la vida matrimonial de la pareja joven, la suegra se convirtió en su principal defensora y protectora. Lilian confiaba mucho en ella, y la suegra no podía estar más contenta con su nuera. Si surgían desacuerdos en la joven familia, siempre tomaba el lado de la nuera. Conociendo esto, Nolan siempre trató a su esposa con profundo respeto y deferencia. Pero su felicidad estaba incompleta. Lilian no podía quedar embarazada. Visitó a todos los médicos, se sometió a múltiples pruebas, que mostraban un excelente estado de salud. Pero no había embarazo. Pasaron siete años esperando un milagro. Nolan comenzó a dudar de la posibilidad de tener un hijo en su familia. Un día, Lilian descubrió accidentalmente que él estaba involucrado con otra mujer que tenía un hijo. Nolan se había encariñado con él y soñaba con que ella le diera otro hijo. Las relaciones en la familia empeoraron aún más. Quien más sufrió fue Lilian. Un día, Carolina sorprendió a Lilian con una revelación. El problema no eres tú, en realidad, dijo ella. El problema es que Nolan tuvo una enfermedad grave en la infancia. Ni siquiera quiero pronunciar el nombre. El médico advirtió entonces que el tratamiento con medicamentos fuertes afectaría la función reproductiva del niño. Estuve de acuerdo con eso porque era importante para mí salvar la vida de mi hijo. Y gracias a Dios, él sobrevivió. No, podría haberlo perdido hace veinticinco años. Habría sido la mayor tragedia para cualquier madre, confesó la suegra. Pero mamá, ¿por qué guardaste silencio sobre esto todo este tiempo? ¿No viste cómo me esforcé con todas estas investigaciones y análisis? ¿Corrí de médico en médico durante años? ¿Por qué no lo dijiste de inmediato? Se indignó Lilian. ¿Y qué habría pasado entonces? Lo habrías dejado. Se habría sentido el doble de mal. Pero esperaba, iba a la iglesia y le pedía a Dios que ocurriera un milagro. Pero ahora me doy cuenta de que no habrá milagro, la suegra se encogió de hombros. Solo no le digas nada a Nolan, ya está en una encrucijada entre tú y su nueva amante. No digas nada, encontraremos una solución, agregó la suegra. Lilian pasó varios días como una muñeca de cuerda. Estaba viva, entre gente viva, pero no se sentía así. Las esperanzas de felicidad familiar se desvanecieron en un instante cuando ella descubrió este terrible secreto de su suegra. Pero pronto Carolina tuvo otra razón para una seria conversación. Para esto, llamó a su nuera a un café para hablar sin que nadie más escuchara. Lilian, veo lo que estás sufriendo. Si te importa tu felicidad futura, tengo un plan, dijo ella. Lilian esperaba con interés los detalles. Sabes, si una persona realmente quiere un hijo, encontrará una manera de tenerlo. Muchas parejas adoptan niños abandonados y los crían como suyos, incluso si saben que no son biológicamente suyos. Porque cualquier niño es hermoso por sí solo. Y cuando comienzas a ocuparte de él, te acostumbras aún más a él. La suegra comenzó la conversación desde lejos. Carolina, me parece que Nolan no apoyará esta idea. Él definitivamente no quiere un hijo adoptivo, dijo Lilian, presintiendo el tema de la conversación. No, no es sobre eso. Bueno, se trata de que tú misma desaluz, pero solo de otra persona, y no le diremos nada a Nolan sobre esto, dijo la suegra. Carolina, ¿estás sugiriendo que engañe a tu hijo? ¿Entonces que tenga un hijo por ahí? No, no, esto es absurdo, respondió Lilian, y se preparaba para irse. Pero la suegra la detuvo. Bueno, haz lo que quieras. De todos modos, no van a durar mucho. Sabes cómo Nolan se ha enganchado con esa zorra. Casi la ha puesto por encima de ti, y fíjate, con un niño que no es suyo, mientras tú te quedas ahí con tu honestidad y orgullo. Aunque podrías haber jugado un poco sucio y hacer feliz a todos, cortó Carolina. ¿Y cómo te imaginas que debería hacer eso? ¿De quién, según tú, debería quedar embarazada? Se indignó Lilian. Mira a nuestro vecino Nicolás. Su padre era marinero, su madre, bailarina. Míralo, qué guapo es. Hace deporte, está bien educado, tiene dos títulos universitarios, es educado, nunca ha estado involucrado en problemas. Buenos genes. Cualquier mujer normal sueña con tener hijos de un tipo así. Y no te preocupes por su acuerdo. Ya he hablado con él. Por cierto, también está loco por ti. No necesitas preocuparte por nada. Pronto me iré al campo por un par de semanas. Y Nicolás está de vacaciones. Así que no pierdas la oportunidad. Cuando llame a nuestra puerta, actúa como si fuera accidental, dijo Carolina. Lilian estaba desconcertada. Pero la suegra lo explicaba todo de manera tan convincente que después de un tiempo, la idea comenzó a gustarle. Para entonces, Nicolás se había convertido en un visitante frecuente en su apartamento. Lilian misma se había dado cuenta de lo maravilloso que era, y de hecho, no podía apartar los ojos de él. Lilian amaba profundamente a su esposo. El pensamiento de que él estaba seriamente involucrado con otra persona y que podría irse con ella para siempre la asumía en la oscuridad. Después de pensar día y noche, Lilian aceptó seguir el consejo de su suegra. Nueve meses después, nació un saludable y sonrosado Evan. Para entonces, Nolan se había olvidado de su aventura extramatrimonial y estaba feliz con el nacimiento de su hijo. Al principio, Nicolás quería jugar con el bebé, pero por insistencia de Lilian, se mantuvo alejado, contentándose con visitar raramente a los vecinos con diversos pretextos para ver a su hijo en crecimiento. Y cuando Nicolás formó su propia familia, todos suspiraron de alivio. Parecía que el secreto había perdido relevancia. Pero, desafortunadamente, la esposa de Nicolás resultó ser una perra, que no podía pasar un día sin escándalos. Incluso el nacimiento de dos hijos no la cambió. Y después de separarse de esta histérica, Nicolás comenzó a sufrir mucho de soledad, extrañaba a los niños, y su esposa no le permitía verlos. Fue entonces cuando Nicolás volvió a tener la oportunidad de jugar con Evan. Y como resultó, no había sido una pérdida de tiempo. Había alcanzado a contarle al niño el secreto de su origen. Nolan se despertó con la cabeza pesada por la resaca. A pesar de sentirse mal, lo primero que hizo fue dirigirse a la habitación de su madre. Carolina ya sabía de qué sería la conversación. Bueno, ¿qué pasa con Evan que me ocultaste? Preguntó él. Ha llegado el momento de que sepas la verdad, hijo. Si puedes perdonarme, entonces perdóname. Solo quería protegerte de preocupaciones innecesarias. No puedes tener tus propios hijos debido a una enfermedad grave que tuviste en la infancia. Y Evan es realmente el hijo de nuestro vecino Nicolás, dijo Carolina. Mamá, ¿por qué me ocultaste esto durante todos estos años? Es despreciable. Se indignó Nolan. ¡Tienes razón! Es injusto. Desde el principio, insistí en que Lillian te lo dijera todo. Pero ella te ama tanto que temía decírtelo. Me dijo que lo hizo para salvar su relación contigo, mintió la suegra, sin ruborizarse ni pestañear por un segundo. Lillian tuvo un hijo con el vecino y me lo colgó, y yo, entonces, caminé por todos estos años como un tonto. ¿Y cómo superar esto ahora? Nolan se agarró la cabeza. Intenta entenderla. Ella tenía buenas intenciones. Carolina continuó diciendo algo en su defensa, pero Nolan ya no la escuchaba. Cuando Lillian descubrió que su suegra la había puesto en evidencia ante su esposo, se enfureció. Hubo una discusión amarga entre ellos, y al final, Lillian no pudo demostrar que la idea de tener un hijo de otro hombre no había sido suya. Al menos agradece que te cubrí. Tomé tu lado, de lo contrario, Nolan se habría ido en ese mismo instante. Espéralo un poco más, se enfadará un poco y te dejará tranquila. Luego me agradecerás, respondió la suegra a las quejas de Lillian. Pero Nolan no la dejó tranquila. La vida familiar se convirtió en una verdadera pesadilla. Evan seguía diciendo que se iría con Nicolás, mientras que Nicolás estaba ocupado con su propia vida y no tenía prisa por llevarse al niño. Hasta que lo pusieron bajo vigilancia policial por comportamiento potencialmente inaceptable. Desde el día del escándalo familiar, los conflictos aumentaron. En medio de todo esto, Carolina enfermó gravemente y quedó postrada en cama. Lillian entendía que muy pronto tendría que ocuparse de su propia vida. Por lo tanto, pasaba días enteros en el trabajo. Culparía a su suegra y su idea de tener un hijo fuera del matrimonio por todo lo sucedido. Y después de que la suegra la pusiera en evidencia ante su esposo, la odiaba aún más. Todos estos eventos marcaron el final de un episodio desagradable en sus vidas. Ese día, la amiga de Lillian, Clara, la visitó. No se habían visto en muchos años, así que tenían mucho de qué hablar. Pero Carolina les molestaba, y para entonces, había perdido la razón y preocupaba mucho a sus seres queridos. La anciana tenía alucinaciones con frecuencia. A veces perseguía mariposas en su cama, otras veces llamaba a un gato inexistente que supuestamente estaba en la esquina del techo. Absorta en sus visiones, a veces se caía de la cama y luego era un desafío levantarla. Hoy volvió a ocurrir, al escuchar el estruendo, Lillian corrió a la habitación de su suegra. Estaba sentada en un charco de agua, que había derramado al caerse de la cama, y seguía llamando a su gato para que jugara con ella. Esto es lo que sucede todos los días, Lillian se encogió de hombros. La amiga Clara intentó ayudarla a levantar a la anciana para ponerla en la cama, pero resultó ser más difícil de lo esperado. Tan pronto como las mujeres la tocaron, la anciana gritó de dolor. Duele, me duele. No me toquen. Le diré a Nolan que me estás golpeando. ¿Quieres lastimarme y luego quieres tomar mi apartamento? Dijo la suegra en un arrebato de locura. Mamá, no digas tonterías. Necesitas acostarte en la cama, dijo Lillian, intentando mover a su suegra del lugar. En respuesta, ella comenzó a gritar aún más fuerte. Las súplicas y peticiones no surtían efecto en la anciana. Cuando Lillian se cansó de lidiar con su suegra, decidió esperar la llegada de Nolan. Ella y su amiga regresaron a la cocina y continuaron su conversación con una botella de vino. ¿Lillian, no sería mejor llevar a tu suegra al hospital? También le iría mejor, preguntó la amiga. Ella acaba de salir del hospital. Los pronósticos no son buenos. Entiendes, ella ya tiene una edad avanzada, está cerca de los 80. Tenemos una cuidadora que viene durante la semana. Pero los fines de semana tratamos de arreglárnosla solos. He escuchado que esta enfermedad se trata con éxito en clínicas extranjeras. ¿Por qué no lo intentas? Preguntó la amiga. Sí, también hemos escuchado eso. Incluso llamé a algunas clínicas, pero hay un problema. Si el paciente puede viajar, entonces está bien. Pero en nuestro caso, ¿a dónde la llevaríamos? Mi suegra no puede moverse por sí misma. Y en general, deberíamos estar agradecidos de que haya llegado a una edad tan avanzada. No todos tienen la suerte de vivir hasta la vejez. Mis padres murieron muy jóvenes, por ejemplo. Así que nuestra abuela no debería tener resentimientos hacia la vida. Si algo, ella estaría encantada de irse, como solía decir ella misma, dijo Lillian, señalando al cielo. Sin embargo, en ese momento, no escuchó el sonido de la puerta principal abriéndose. Nolan escuchó el final de esa conversación. Entró furioso en la cocina, y luego se dirigió directamente a la habitación de su madre. Lillian lo siguió. Nolan, qué bien que llegas a tiempo. Necesitamos levantar a mamá del suelo. No es necesario. Lo haré yo mismo. Eres tan cínica, la interrumpió Nolan. Ha estado tirada en el suelo todo el día, muriéndose de dolor, y tú estabas en la cocina, bebiendo y esperando su muerte. Nolan, no es así. Simplemente no pudimos levantarla, acaba de caerse. No me deja acercarme a ella. Iba a llamarte, dijo Lillian. Nolan la ignoró y pasó toda la noche en la habitación de su madre. Tres días después de este incidente, Carolina falleció. Lillian se encargó personalmente de organizar su funeral. Cuando la suegra estaba en sus cabales, ella misma le encargaba todos los detalles a su nuera, quien cumplía con su voluntad. Poco después, la familia se dio cuenta de que nadie los mantenía juntos. Entonces, Nolan empacó sus cosas en una maleta y se fue de casa para empezar una nueva vida. Y hay que decir que lo logró. Han pasado dos años desde que Nolan dejó todo y se fue de su buen trabajo en la compañía de construcción de su mejor amigo. Este paso coincidió con su partida de la familia. Si iba a empezar de nuevo, decidió hacerlo por completo. Para ese momento, ya había conocido a Lucy, dueña de una agencia de modelos. Una mujer vibrante y despreocupada de su misma edad. Nolan, para ser completamente felices, nos falta un pequeñín que sea tan inteligente como tú y tan guapo como yo, decía Lucy soñadoramente. Tendremos un bebé exactamente como lo imaginas. Quizás no tan pronto como quisiéramos, decía Nolan, sin atreverse a admitir la imposibilidad de esas esperanzas. Sin embargo, Nolan se rompía la cabeza en solitario sobre cómo resolver este asunto. Por otro lado, cuando recordaba las dificultades con Evan, perdía el deseo de tener un hijo. Además, el papel de la hija de Lucy de su primer matrimonio, Emma, de 18 años, influyó en sus pensamientos. Para su mayoría de edad, la chica estaba totalmente despreparada para la vida. Emma necesitaba desesperadamente la ayuda y el apoyo de su madre en todo, lo que irritaba al disciplinado hombre de negocios Nolan. O, estos niños, solo traen problemas, decía a veces, viendo cómo su esposa lidiaba con su hija. Dicen que son necesarios para que alguien pueda traerte un vaso de agua. Pero con esta situación, a nadie le apetecerá agua después de la muerte. Esto es temporal, solo tenemos que soportarlo, todo pasará. Y más tarde, todos se volverán más inteligentes, se volverán autosuficientes, entonces disfrutarás realmente de la vida de padres. Ni siquiera menciono su infancia, cuando te dan tantos momentos de felicidad, decía Lucy. Nolan volvía periódicamente a este tema, luego cambiaba rápidamente de tema hacia sus propios asuntos. Recientemente había lanzado su primer proyecto de construcción. Había mucho dinero en juego y una gran responsabilidad. No podía permitirse bajar la guardia. Parecía que la vida apenas comenzaba. En uno de esos días, una nueva empleada se unió a la empresa de Nolan. Aria tenía solo 19 años en ese momento. Estaba estudiando para ser arquitecta y para progresar más rápido como profesional, se ofreció para trabajar en una empresa privada. Nolan de inmediato notó que Aria no temía al trabajo, mostraba curiosidad y siempre estaba lista para asumir cualquier tarea. Mientras tanto, la situación en la casa de Nolan empeoraba. Esa noche, Lucy lo llamó más tarde. Nolan, Emma y sus amigos están en la comisaría. Necesitamos sacarlos antes de que les carguen algo, dijo ella. Lucy, cariño, era de esperar. Te lo pedí cien veces que no dejases que saliera con esos amigos dudosos a fiestas, se indignó Nolan. Pero ella es solo una niña, debe tener amigas. Y además, ¿con quién no ocurren accidentes? Nolan, por favor, suplicaba su esposa. Nolan estaba indignado, pero no pudo negarse a su esposa. Y en el camino a casa, reprendió a su hijastra. Debes quedarte en casa en lugar de vagar por diferentes establecimientos. Los hombres de hoy en día solo buscan presas fáciles. No hay nada que decir sobre los chicos de tu edad. Solo tienen una cosa en mente. Este estilo de vida nunca ha hecho honor a nadie, dijo él. De hecho, ya soy mayor de edad y decido cómo vivir yo misma, protestó Emma. Ah, sí. Bueno, entonces en adelante. Por favor, resuelva sus problemas usted misma y salga de la policía por su cuenta, en lugar de molestar a su madre y quitar mi tiempo. Estaremos encantados de eso, dijo Nolan. Sé qué hacer. En realidad, no eres mi padre para decirme qué hacer, murmuró Emma. Ah, eso es. ¿Y cuando se trata de pagar la educación en una universidad prestigiosa, no recordamos eso? Cuando necesitas comprar un coche, no recordamos que no soy tu padre biológico. Lucy, ¿escuchaste lo que dice? ¿Qué tipo de crianza tiene esta niña? Se indignó Nolan. Lucy intentaba calmar a su hija, pero ella no quería ceder. Así que, cuando llegaron a casa, la discusión se convirtió en conflicto. Que se vaya de mi casa si es tan adulta. Y que te deje en paz a ti también, si no te escucha, dijo Nolan. Pero es demasiado pronto para que viva sola. Vivirá con nosotros un par de años más, y luego resolveremos este problema, explicaba Lucy. Y fíjate, nadie la está echando. Que viva con nosotros hasta los 30 años si quiere. Se trata de que respete tus fuerzas y nervios. Que se comporte correctamente con los adultos, reprendió Nolan. Al final, Emma huyó de casa, y Lucy se enfadó con su marido. Cansado de los constantes enfrentamientos, esa noche Nolan decidió pasarla en la oficina. Cuando llegó allí, vio que una luz estaba encendida en una de las oficinas. Se sorprendió y decidió apagarla. Pero cuando entró, vio a Aria allí. Oh, Nolan, ¿qué estás haciendo aquí? Se sorprendió ella. ¿Y tú qué haces aquí? Debería saber que ya ha terminado el horario laboral, respondió él. Estoy estudiando nuestro nuevo proyecto. He decidido participar en un concurso para jóvenes arquitectos, preparando mi proyecto para ello. Tomé tu proyecto como ejemplo. Es simplemente genial. Todavía tengo que estudiarlo más y más, dijo Aria. Qué interesante. Bueno, estudia. Me gusta esa perseverancia, dijo Nolan, y se dirigió a su oficina. Pero muy pronto se aburrió y llamó a la ambiciosa estudiante. Para ese momento, una botella de vino ya estaba abierta en el escritorio. Aria rápidamente se embriagó y reveló toda la verdad sobre cómo le gustaba Nolan desde el primer día. Este reconocimiento halagó mucho a Nolan. Así, sin darse cuenta, apareció una amante en su vida. Otro día de trabajo en la oficina de Nolan comenzó con una sorpresa personal para él. Fue preparado por Aria. Entrando en su oficina sin previo aviso, puso una pequeña caja en su escritorio. ¿Qué es esta broma? Se sorprendió Nolan, mirando la extraña cosa en su escritorio. Ábrelo y verás, lo entenderás tú mismo, sonrió misteriosamente Aria. Nolan abrió la caja y vio algo que antes solo había visto en películas por televisión. Lo tomó en su mano y miró a Aria con interrogación. ¿No te alegras? Frunció el ceño ella. Este es un test de embarazo, es positivo. ¿Ves? Hay dos líneas. Dos líneas significan embarazo, declaró Aria solemnemente. Entiendo, pero, ¿cómo? ¿Es verdad? ¿Realmente de mí? Preguntó Nolan, desconcertado por la sorpresa. Sí. ¿De quién más podrías ser? ¿O no confías en mí? Me duele mucho eso. Aria frunció los labios de nuevo. No. Lo siento, cariño, no quise decir eso. Simplemente es tan inesperado. He esperado tanto tiempo por esto y a los 50 años encontrarme siendo padre. Es una noticia demasiado grande para mí. ¿Me entenderás? Dijo asombrado Nolan. Bueno, considerando que tiene 55 años. Espero que no haya sugerencias estúpidas de deshacerte del bebé y cosas así. Nolan. ¿Necesitas a este bebé? No a todos se les da la oportunidad de tener un hijo a esta edad. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Preguntó Aria con curiosidad. Definitivamente, tenerlo. Ayudaré en todo. Solo todo debe seguir siendo igual entre nosotros, declaró Nolan. ¿Entonces no habrá boda? ¿Quizás sea la única oportunidad en la vida que Dios te da para tener un hijo? ¿Y no estás dispuesto a aceptarlo? ¿Entiendo correctamente? Se indignó Aria. No, lo has entendido todo mal. Simplemente no quiero pasar por otro proceso de divorcio. Ya pasé por eso recientemente y realmente afectó mi salud. Así que, hagamos un trato, recibirás todo de mí, vivienda, dinero, cuidado del niño, todo, todo, pero todo seguirá como antes, propuso Nolan. No estoy de acuerdo con eso. Es un insulto. Si no quieres al bebé, dilo. En ese caso, no lo necesito yo tampoco. Mañana mismo iré a abortar. Y que todo recaiga en tu conciencia, dijo Aria, luego cerró la puerta y se fue. Nolan se sumió en sus pensamientos. ¿Y si esta es realmente la única oportunidad de Dios? Su difunta madre solía convencerlo de que los milagros ocurren si crees en ellos. ¿No estaba hablando de un caso como este? Nolan no consideraba la opción de divorciarse de Lucy, aunque su hija les dificultaba mucho la vida tranquila. Pero entre los cónyuges, todo lo demás era total comprensión y armonía. Su corriente de pensamientos fue interrumpida por la voz de su secretaria. Nolan, hay un chico para ti. Dice que es tu sobrino, Matthew, informó ella. ¿Matthew? Ah, sí, hay uno, tráelo, respondió brevemente. Un par de momentos después, en la puerta de la oficina de Nolan, vio a su sobrino, a quien no había visto desde que era un pequeño escolar. El joven alto, vestido con un traje elegante, con un corte de pelo a la moda y una mirada un poco descarada, miró al despacho de su tío. ¿Matthew, eres tú? No puedo creer mis ojos. ¿Cómo has crecido? Saludó calurosamente Nolan a su pariente. Tío Nolan, mamá, por supuesto, contaba que te habías vuelto exitoso, pero no pensé que a esta escala. Hay seguridad en la entrada, un chofer personal, una secretaria de aspecto modelo. Todo es perfecto entonces. Matthew compartió sus impresiones. ¿Qué vidas, Matthew? Recuerdo que antes ni siquiera mencionabas a tu tío. ¿Cómo está mamá? ¿Cómo están los demás parientes? Te ves muy bien, listo para casarte, ¿verdad? ¿No estás planeando casarte? ¿Viniste a invitarme a la boda? Bromeó el tío. No, es demasiado pronto para casarme. Tío Nolan, mamá me pidió que te enviara saludos. Ella habla mucho sobre cómo te cuidaba en tu infancia. Realmente te crió casi sola. Te ayudó en todo, si no has olvidado su bondad. Sí, tiene razón en eso. Amaba más a mi tía Samantha que a nadie. Realmente tuve suerte con ella. Ojalá todos tuvieran una tía como ella, que me ayudaba a escribir cartas románticas a las chicas, se rió Nolan, así que no me importa ayudarte. ¿En qué exactamente necesitas ayuda? Vamos a discutirlo de inmediato, propuso el tío, en su característico estilo de negocios. Entiende, tío Nolan. Terminé la universidad hace seis meses. No sé qué demonios me pasó hace cinco años para estudiar diseño de moda. Es una tontería absolutamente femenina, ¿no lo crees? Pero cuando me di cuenta de eso, ya era demasiado tarde para retroceder. Mi madre no me lo habría perdonado, ella invirtió tanto esfuerzo en mi educación. Así que tuve que terminar. Y trabajar en esta dirección, no importa cuánto lo intenten, no quiero. Preferiría algo más masculino. Estar en una oficina, allí, dirigiendo gente como tú, por ejemplo, dijo Matthew. No eres tonto, Matthew. Pero respeto a los ambiciosos. Eres genial por atreverte a hacer cambios tan drásticos. Tu deseo es alcanzable, solo que no en mi oficina, eso es seguro. Entiendes bien dónde está el diseño de moda y dónde está la empresa de construcción. Pero si fueras arquitecto, abogado, ingeniero, o incluso, en el peor de los casos, contador, entonces te habría tomado sin problemas, ¿entiendes? Pero aquí estás como diseñador de moda. No es tu perfil, digamos. Así que, no te ofendas con tu tío, dijo Nolan. Oh, vaya, debería haberlo adivinado por mi cuenta. Simplemente, mamá siempre te alababa, así que pensé que mi querido tío no me dejaría en apuros. Y entonces tienes una buena excusa, no es tu perfil. Me voy. Continuaré buscando algo más masculino, y le diré a mamá que el alabado tío Nolan no quiso ayudar en nada. Matthew frunció los labios. Matthew, no seas como una niña caprichosa. Te estoy diciendo las cosas tal como son. Si quieres un trabajo masculino, entonces bienvenido a trabajar directamente en la obra. Pondrás ladrillos, mezclarás hormigón, ya sea en el calor o en el frío. No está permitido quejarse. Eso es realmente un trabajo masculino. ¿Quieres ir allí? Preguntó Nolan a su sobrino. Entendido. No te preocupes por mí. Vamos a considerar que el asunto está cerrado. Me reí de mamá. No iré a chismear. Prefiero ocuparme de mi vida. Aunque mis ambiciones en tu empresa definitivamente serían beneficiosas, dijo Matthew, encogiéndose de hombros con tristeza. Bueno, entonces, solo déjame tu número de teléfono por si acaso. Preguntaré a mis amigos, tal vez a alguno de ellos le interese un talento tan poco convencional, sugirió Nolan. Matthew sacó un pedazo de papel del escritorio de su tío. Escribió su número de teléfono con una caligrafía torpe. Deseó todo lo mejor a su tío y se fue. Para la noche, Nolan se sentía exprimido como un limón. Entendía claramente las razones de su estado. En primer lugar, estaba Aria con su sorpresa y su deseo de casarse con él. En segundo lugar, su sobrino, Matthew, quien quería saltarse a una vida despreocupada a su costa. Y en casa, como siempre, había una atmósfera sombría debido a que Lucy no permitió que Emma fuera a la fiesta de estudiantes. Nolan, dile algo, no me escucha, se quejó la esposa. ¿Qué puedo decir? Que vaya. Que salga con los de último año, que solo tienen una cosa en mente. Adviértele que no llore después cuando termine con quien sabe quién y ponga fin a su futuro brillante. Sí, Lucy, deja de planificar su futuro y ahorrar dinero para la educación en el extranjero. Que termine al menos el primer año y luego que vaya a trabajar, ya sea de camarera o de dependienta. Así entenderá por qué es importante la disciplina, por qué es importante la educación, dijo Nolan lo más alto posible para que Emma lo escuchara. Y puedo arreglármela sin tu educación. En nuestros tiempos, eso no es lo principal, dijo Emma, asomándose desde su habitación. Entonces, ¿cuál es lo principal? ¿Fiestas y diversión? Preguntó la madre, enojada. No, mamá. No hay que juzgar por uno mismo. Esos son solo chismorreos en tu cabeza con tus amigas. Para nosotros, los jóvenes, lo más importante es casarnos bien, y para encontrar a ese buen marido, debo ir a un buen evento, no quedarme aquí contigo y escuchar tus morales tóxicas, dijo Emma. En realidad, a un buen marido le hace falta una esposa inteligente, con educación, crianza y cerebro, le respondió Nolan. Se nota. Mi mamá misma contaba que terminó la escuela con calificaciones medias. Pero tenía un aspecto de modelo, y luego obtuvo la corona de reina de la belleza y listo, la vida se arregló, ¿verdad mamá?, dijo la hija. Emma tenía razón. Lucy había apostado toda su vida por la apariencia y la belleza. Pero al mismo tiempo, quería que su hija apostara sin falta por la inteligencia. Cuanto más mayor se hacía Emma, más le molestaba esto. Y llegó el día en que esta regla simplemente dejó de funcionar. Chao, padres. No se aburran. Estaré tarde, pero no hasta la mañana, dijo Emma antes de salir por la puerta de entrada. Dios mío, ¿cómo está vestida? Emma, ponte una falda más larga, logró gritar la madre. Es inútil, mamá. No te oirá. Y tampoco me oirá a mí, porque para ella, en realidad, no soy nadie. Pero si fuera mi propia hija, le sacaría toda esa tontería, dijo Nolan enojado. Te tomo la palabra, cariño. Cuando tengamos nuestro propio hijo, toda su educación estará en ti. Ya me di cuenta de que serás un buen padre, estricto pero justo, dijo Lucy en un susurro, abrazada al cuello de su esposo. ¿Y tú qué crees? ¿Todavía tenemos oportunidades de tener nuestro propio hijo o es inútil esperar? Preguntó Nolan pensativo. Nolan, ¿por qué ese estado de ánimo deprimente? Por supuesto que sí, lo lograremos. Los médicos dicen que todo está bien conmigo. Solo tengo niveles de estrés altos. Necesito tomar vitaminas. Y tú eres un fortachón de todos modos. No te llenes la cabeza de tonterías y todo nos saldrá bien. No pasa nada si es un poco más tarde. Después de todo, los niños tardíos tienen la oportunidad de convertirse en genios, tranquilizó la esposa. Nolan pasó toda la noche pensando en qué hacer con Aria, y hacia la mañana se le ocurrió una idea para matar tres pájaros de un tiro. De alegría, casi gritó en la cama, pero decidió guardar su entusiasmo hasta que llegara a su oficina. Antes de eso, frenéticamente buscó en el bolsillo de su chaqueta y encontró un trozo de papel en el que su todavía un poco desorientado pero muy ambicioso sobrino, Matthew, había escrito su número de teléfono. Nolan marcó rápidamente los números. Matthew, ¿estás dormido? ¿Quién demonios duerme a estas horas? Levántate y corre a mi oficina, hay un asunto urgente. Esto afecta directamente tu futuro, le dijo. Tío Nolan, son las seis de la mañana. ¿Estás seguro de que vale la pena? Me acosté hace solo una hora, se quejó Matthew. No entendí, ¿quieres un futuro brillante o no? Si tu petición de ayer sigue en pie, entonces corre rápidamente hacia mí o podría cambiar de opinión, dijo el tío. Matthew tuvo que hacer un esfuerzo increíble para abrir los ojos y obligarse a dirigirse a la oficina de su tío, en quien ya no depositaba grandes esperanzas para construir su brillante futuro. Para cuando llegó, su tío lo recibió con una taza de café caliente en la mano. Aquí, bebe rápido, y luego abre bien los ojos. Necesitamos hablar como hombres, dijo él. Matthew se sentó a la mesa, pero constantemente se frotaba la nariz contra el escritorio de su tío de madera de nogal puro. Este cerró la puerta de la oficina desde adentro y comenzó a exponer su plan. Matthew. Estoy dispuesta a hacer cualquier cosa por ti. Te compraré un piso. Te daré mi coche. Ya lo has visto. Dos años fuera de la fábrica. Soy el primer dueño. Solo hay una docena de ellos en la ciudad. Trabajarás como mi primer ayudante. El salario está por encima de la media. Suficiente para todos tus deseos. Pero pondré una condición. ¿Estás listo? Dijo Nolan. ¿Y? Matthew esperó inquisitivamente la continuación de la conversación. Bueno, tendrás que casarte con una chica guapa. Pero será temporal. Y tendrás el piso y el coche para siempre. ¿Qué te parece? Tío preguntó. No entiendo para qué sirve todo esto. Matthew contestó sin mucho entusiasmo. Verás, aquí hay algunos problemas que nadie más puede conocer. En primer lugar, mi Lucy no puede saberlo. El caso es que he dejado embarazada a una empleada. Y no puedo renunciar a mi bebé porque es importante para mí. ¿Lo entiendes ahora? Preguntó Nolan. Bueno, digamos. ¿Y después qué? ¿Cuánto durará este teatro? Preguntó Matthew. Bueno, un par de años como mucho. Cuando el niño crezca, nos deshacemos de su madre y se queda contigo. Y entonces querrás seguir con tu vida. Te quejarás de que te resulta difícil criar sola a un niño pequeño. Y nosotros, como tus buenos parientes, nos llevaremos al niño con nosotros, dijo Nolan. Tío Nolan, ¿cómo te casas con tu empleada? ¿Jugando a ser su marido o con todas las consecuencias? Matthew hizo un gesto enérgico con las manos. Buena pregunta. Sin consecuencias. No dejaré que te acuestes con mi señora. Es un piso de dos habitaciones. Dormiréis separados. Si le pones las manos encima, instalaré una cámara, bromeó Nolan. Matthew le hizo preguntas a su tío durante otra media hora. Y mientras obtenía respuestas, su idea le pareció tentadora. Sí, se había dado cuenta cuando había venido a verle. Uno podía ganarse el respeto en cualquier empresa por algo así. Después de pensarlo brevemente, expresó su acuerdo. Ahora solo quedaba con vencer a Aria. Nolan la llamó con determinación y esbozó su versión de la solución al problema. Ah, soñadora, eso no va a funcionar. Quiero una boda de verdad con el verdadero padre de mi hijo, dijo ella. Aria, tú eres joven y yo viejo. Me temo que no te gustará vivir con un hombre que ve el mundo de otra manera. Créeme, es mejor para todos. Y el bebé crecerá bien alimentado. Conservarás tu libertad. No pensarás que los 19 años son el fin de la vida. Tendrás muchos más hombres en tu vida, te enamorarás muchas veces. Piénsalo también, no reduzcas toda tu vida a mi hijo. Yo mismo me ocuparé de él con tu mínima participación, persuadió Nolan a su joven amante. Al enterarse de las perspectivas de seguridad financiera ilimitada, Aria aceptó la propuesta de Nolan. Con la boda no se demoró, se casó con ellos un par de semanas más tarde. Los jóvenes, tras la boda, se mudaron inmediatamente a un nuevo piso de un dormitorio, que Nolan preparó especialmente para ellos. Y las llaves de su genial coche se las entregaron a Matthew el mismo día. Solo las noches en ese piso eran bastante aburridas. Matthew, quiero una piña, dijo Aria en mitad de la noche. Ve a por ella, no es culpa mía, murmuró Matthew. ¿Qué tiene que ver contigo? Eres mi marido. Se supone que debes cuidar de mí según la leyenda. De hecho, estoy esperando un hijo tuyo, replicó Aria. No te debo nada. Eres la chica de mi tío. Y no eres nada para mí, así que no me des ningún derecho, dijo Matthew. Y yo le contaré a Nolan que no te preocupas por mí, aunque él te asignó a mí precisamente para eso, replicó Aria. Y si le cuento a la tía Lucy que estás embarazada del marido de ella, ¿qué pasará entonces? Sonrió Matthew. La discusión podría haber durado toda la noche entre ellos, pero al final Aria se quedó sin piña, y Matthew no pudo dormir lo suficiente para cumplir con sus deberes como subdirector. Matthew, hoy estaré en casa de mi amiga hasta la medianoche. Cuando esté de camino a casa, te llamaré, debes salir al patio y recibirme, porque tengo miedo, a veces decía Aria. Y no tienes por qué pasear de noche por las amigas estando embarazada. Quédate en casa, mejor prepara la cena, como una esposa normal, para que alimentarás al niño después. Matthew volvió a protestar. De cuidar del bebé se encargará la niñera. Tu trabajo es cuidarme a mí. ¿Entiendes eso o no? Esta vez definitivamente le contaré a Nolan que me ha conseguido un esposo tan inútil, se indignó Aria. Al final, Aria tuvo que regresar de las amigas sola, y Matthew tuvo que preparar la cena él mismo. Mientras tanto, Nolan estaba contento de haber ideado un plan tan genial sobre su amante embarazada y su sobrino. Al menos un problema menos, pensó, dirigiéndose a casa esa noche, pensando en Emma y sus nuevos problemas con su madre. Cuando entró en casa, escuchó las voces de Lucy y Emma en la habitación de la hija. Familia, estoy en casa, dijo desde la puerta. Nolan, llegas en buen momento. Lávate las manos y ven a la mesa, la cena está lista, dijo Lucy, y luego su susurro con la hija cesó bruscamente. Nolan notó que su teléfono estaba casi descargado. Normalmente, su cargador estaba enchufado y nadie lo tocaba. Esta vez no lo encontró en su lugar, pero de inmediato sospechó dónde podría estar, así que fue directamente a la habitación de Emma. Hola. Hoy están cerrados todos los bares y restaurantes, dijo su padrastro, viendo a su hijastra acostada en la cama. Nolan. ¿De verdad estás aquí? El niño está enfermo, intervino Lucy en su defensa. Y no puedo encontrar mi cargador aquí, y no me equivoqué. Emma lo tomó. Y olvidó devolverlo a su lugar, dijo Nolan, sacando su dispositivo de la mesita de noche. Pero cuando vio algo muy familiar en uno de los compartimentos, se quedó inmóvil en su lugar. ¿Qué es esto? Preguntó Nolan, sacando una prueba de embarazo positiva del cajón. Estaba en lo cierto cuando dije que pronto te causaría problemas, y tú siempre la defendías. ¿Y ahora qué piensas hacer? Preguntó a su esposa, desconcertado. Emma salió de la cama completamente desconcertada y extendió la mano hacia la prueba en manos de su padrastro. Pero él le apartó bruscamente la mano. Nolan. Lo has entendido todo mal. En realidad, esta es mi prueba, dijo Lucy, avergonzada. ¿Qué? Lucy, ¿estás embarazada? ¿Y por qué no dijiste nada? ¿Por qué no me enteré primero? Se alegró Nolan. Justo quería ir primero a hacerme una ecografía, asegurarme de todo, y luego contártelo. Emma y yo estábamos hablando sobre nuestra visita al médico mañana, ella me acompañará, dijo Lucy. Lucy, querida. No puedes imaginar lo feliz que estoy. ¿Cuánto tiempo hemos esperado esto tú y yo? Dijo Nolan, y toda la noche giró en torno a su esposa en sus brazos. Solo más cerca de la medianoche, cuando el feliz padre se durmió, ella regresó a la habitación de su hija. ¿Y ahora qué dices? La miró fijamente. Gracias, mamá, salvaste tu propio pellejo, pensando a tiempo en tu embarazo. ¿Por qué mentiste descaradamente a tu marido? No le tengo miedo. Podría haberle dicho directamente que estoy embarazada, dijo Emma con calma. ¿Quién es el padre del niño? ¿Qué va a hacer él? ¿Ya hablaste con él? Preguntó la madre. Mamá, en tu caso, deberías pensar en cómo vas a salir de tu falso embarazo. Si tu marido se entera de la verdad, difícilmente te perdonará, declaró Emma. Tienes razón, necesito embarazarme de verdad. Lo resolveré de alguna manera. Pero contigo, ¿qué debo hacer? Lucy se preguntó. Como quieras, pero no permitiré que maten a mi hijo. Lo tendré, independientemente de lo que diga Caleb. Puedo criar al bebé sin él, siempre y cuando tú y tu marido no me vuelvan loca, afirmó Emma. No entiendes lo que estás haciendo. Un bebé es una gran responsabilidad, es para toda la vida, y deberías terminar tus estudios, hacer una carrera, conocer a alguien adecuado antes de tener hijos. No es un juguete para desear. Sería mejor que te deshicieras de él mientras todavía es temprano, dijo Lucy a su hija. No, mamá. No voy a hacer eso, se mantuvo firme la hija. Entonces, no me pidas nada más. Te las arreglarás sola. Y sí, no cuentes conmigo para ayudarte con el bebé. Lo criarás tú sola y serás responsable de todo, respondió Lucy, esperando asustar a su hija con perspectivas poco alegres. Su disputa duró un par de semanas desde ese día. Emma se resistió firmemente al aborto. Pero su madre insistió en no demorarse con eso. Hablar con el padre del niño, Caleb, fue inútil. Solo había visto a Emma dos veces, ambas veces en estado de embriaguez en un club nocturno. Mientras tanto, Nolan estaba en el séptimo cielo de la felicidad. Compartió la noticia con Matthew. Voy a tener otro hijo, dijo. Tío Nolan. Entiendo que eres un hombre en tu mejor momento, pero quizás deberías tener al menos uno antes, se rió Matthew. ¿Entonces qué, ya no necesitamos a esa arpía a Aria? ¿La dejamos libre? Preguntó. Matthew, ¿eres estúpido? Ambos serán mis hijos. El embarazo de mi esposa no cancela el embarazo de mi amante. Así que no sueñes con la libertad. Todo el plan sigue en pie, declaró Nolan. Desde la noche en que encontró la prueba de embarazo positiva, su vida matrimonial cambió por completo. Ahora Nolan se apresura a salir del trabajo todas las noches. Después de salir de la oficina, va a buscar a Lucy, la lleva primero a algún restaurante nuevo y luego Lucy elige una actividad que le guste. Nolan, ¿cuánto tiempo podemos seguir yendo de un lado a otro? Tal vez hoy comamos en casa. Haré las chuletas como te gustan, sugirió Lucy, cuando se cansó de salir. Por cierto, respecto a la cocina. Ahora no puedes ocuparte de las tareas domésticas. Le he pedido a Matthew que se ponga en contacto con alguna agencia de ayuda doméstica. Nos encontrarán una ama de llaves en los próximos días. Así que puedes dedicar todo tu tiempo a ti misma y a nuestro pequeño, dijo Nolan emocionado. A Lucy le encantaba todo eso locamente. Solo cuando recordaba que esto no podía durar mucho tiempo, se sentía mal. Si hay un embarazo, pronto debería aparecer el vientre y detrás de él, el bebé. ¿Dónde conseguir este bebé? Lucy aún no tenía planes. Mientras tanto, en disputas y presiones con su hija, Lucy ganó la batalla. Una vez más, cuando la madre presionó a la hija, Emma aceptó su propuesta. Está bien, mamá, aborto es aborto, dijo en un susurro, secándose las lágrimas. Bueno, maravilloso. Mañana iremos juntas a la clínica. Tengo un buen amigo médico. Hará todo correctamente, prometió la madre. Emma no durmió en toda la noche porque las lágrimas caían a raudales. Rezaba en silencio para que algo ocurriera para que su bebé sobreviviera, pero el milagro aún no sucedía. Su madre tocó su puerta exactamente a las siete de la mañana. Levántate, nos estamos retrasando, gruñó con los dientes apretados. Y su quejido fue escuchado por su esposo, quien reaccionó de inmediato. Querida, ¿qué pasa ahora? ¿Estás nerviosa de nuevo por nuestra hija? ¿Por qué te levantaste tan temprano? Ve y duerme, deja que ella misma se ocupe de sus problemas. ¿Cuánto más vas a correr tras ella, limpiando mocos? Dijo Nolan, quien también se despertó y salió de la habitación. Sí, mamá, tío Nolan tiene razón. Ve a dormir, necesitas cuidar de tu salud y yo me ocuparé de mis asuntos. No te preocupes por mí, prometió la hija y realmente se fue sola a la clínica. Y regresó más cerca de la noche, agarrándose el vientre con las manos. Mamá, me siento mal. Necesito descansar, dijo, y se retiró a su habitación. La madre entendió, sabiendo por lo que había pasado su hija. Durante la próxima semana, no molestó a su hija por ningún motivo, hasta que Emma salió de su habitación por sí misma. Emma, estás tan pálida. En tu estado, necesitas comer bien, se apresuró la madre alrededor de ella. No, no necesito nada, mamá. Ya no tengo náuseas. Mamá, solo tengo una petición para ti, dijo Emma, mirando a su madre con lástima y anhelo en los ojos. Puedo quedarme con la abuela por un tiempo, ¿eh? Ella también me extraña. Y en general, ella está sola. No estoy en contra en general, pero está tan lejos. Es prácticamente el otro extremo del país. ¿Estás segura de que te gustará estar allí? Nunca has vivido en pueblos tan pequeños. No hay nada especial allí. La vida es diferente allí, advirtió Lucy a su hija. No pasa nada, me acostumbraré. Lo más importante es que pueda olvidar a Caleb y todo lo relacionado con él. Viviré allí un año, dos, para no caer en depresión aquí contigo. Y luego veremos, dijo Emma. Nolan fue el más feliz por su partida. Apenas unos días después, Lucy llevó a su hija al terminal de autobuses, la subió al autobús de larga distancia y regresó a casa profundamente pensativa sobre cómo quedar embarazada ella misma. Mientras tanto, la vida familiar falsa de Matthew y Aria ya estaba resquebrajándose. Recientemente, su amigo Matthew, Logan, los visitó. Los chicos estaban en la sala de estar, tomando cerveza y hablando de fútbol. En algún momento, esto molestó a Aria. Llamó a Matthew a la cocina y le pidió que sacara a su amigo de inmediato. Lo cual lo dejó sinceramente indignado. En realidad, esta es mi casa, cariño. Traigo a quien quiero. De hecho, en estos días planeo traer aquí a una chica. También soy un ser humano. Necesito relaciones humanas, declaró él. Oh, entiendo. Entonces le diré a Nolan que me estás torturando, embarazada. Que siempre estoy nerviosa por ti, que no puedo dormir por la noche por el ruido de tus amigos. Y sin ellos, vives como un cerdo, con calcetines debajo del sofá y tazas sin lavar en la mesa. Estoy harta de todo, se indignó Aria. Bueno, amiga. No tienes derecho a reclamar aquí. Ve a tu habitación y quédate allí calladita. Oh, tía Lucy sabrá toda la verdad. Y entonces todos se sentirán mal, amenazó Matthew. Pero Aria no tenía intención de retroceder. Inmediatamente irrumpió en la sala de estar y exigió que Logan abandonara el apartamento de inmediato. Él quedó sorprendido por el comportamiento de la esposa de su amigo. Matthew, ¿ya te convertiste en un títere? ¿Por qué? Se burló Logan. Logan, lo siento. Ya es hora de que te vayas. Aria no está de buen humor hoy, se disculpó Matthew. No está de buen humor en absoluto, hermano. Si ahora está tratando así a tus amigos, ¿qué pasará después, cuando tengan hijos? ¿Vas a llevarle las pantuflas en la boca? Se indignó Logan, tomando un trago de cerveza de la botella. Joven, cuida tus palabras. Estás, de hecho, en mi casa. Comportaos tranquilos o salid, insistió Aria. Está bien, está bien. Me iré. Solo, Matthew, recuerda mis palabras. Esa arpía no te llevará a nada bueno. Mejor piensa mientras aún puedas. Después me lo agradecerás, dijo Logan antes de irse. Matthew acompañó a su amigo a la puerta, y él mismo pasó toda la noche de mal humor. Matthew, tu comportamiento realmente cruza la línea de lo aceptable. ¿Quién te autorizó a traer a extraños a casa? ¿Y si tiene algún virus o bacteria? Me va a contagiar, y luego nacerá un niño enfermo. ¿Qué le dirás a tu tío entonces? Aria no se detuvo. ¿A dónde miras? ¿Y si necesito algo por la noche? Aria le gritó mientras se iba. Resuélvelo tú misma. Ya no eres una niña, dijo Matthew y cerró la puerta de un portazo. Aria tenía miedo de quedarse sola en el gran apartamento. Sacó su teléfono móvil y marcó el número habitual. Sonaba persistentemente, pero nadie respondía al otro lado de la línea. Pero Aria no iba a rendirse. Llamó insistentemente a Nolan. Después de un tiempo, finalmente respondieron al otro lado de la línea. Nolan, ¿dónde estás? Ven rápido a mí, dijo Aria de manera ultimativa. Aria, buenas noches. En primer lugar, ¿por qué se tiene que resolver un asunto tan importante fuera del horario laboral? Preguntó Nolan, tratando de ocultarse a los ojos de Lucy, que estaba sentada frente a él y brillaba de felicidad. Entiendo. ¿Así que te diviertes sin mí, eh? ¿Hay música sonando allí? ¿Te estás divirtiendo con tu vaca? Me estás mintiendo, diciendo que estás todo el tiempo ocupado. Bien, entonces. Mientras no esté embarazada, me has colado cualquier tontería. Nolan, no puedes bromear conmigo. Después de todo, estoy llevando a tu hijo. Si algo sale mal, tu tan esperado hijo. Aria gritó. Entendí todo, Aria. Este asunto no puede posponerse. Entonces, hagamos un acuerdo. Mañana tengo el día libre, lo pasaré con mi familia. Y el lunes por la mañana, venga a mi oficina con todos los documentos, lo discutiremos todo. Eso es todo. Gracias por su comprensión, dijo Nolan y colgó. Aria estaba furiosa de rabia. La última vez que vio a su amante fue hace casi tres semanas. Desde entonces, inventó una excusa sobre el trabajo acumulado. Aria le creyó y no lo molestó en la oficina. Esperaba que ahora viniera a su apartamento. Pero resultó que toda la atención de Nolan estaba ahora en su esposa. Aria daba vueltas por la habitación hasta que se le ocurrió una idea genial. Con una sonrisa malvada en su rostro, marcó el número de su mejor amiga. Penélope, hola. ¿Qué estás haciendo? Tengo una propuesta, dijo. A juzgar por la sonrisa de Aria, la amiga estaba totalmente a su disposición. Genial, vístete y espérame. Tomaré un taxi rápidamente y pasaré por ti. Vamos a divertirnos hasta la mañana. Recuperaremos todo lo perdido, prometió Aria. Pasaron dos horas. Aria, como prometió, recogió a su amiga Penélope y se dirigieron al club nocturno, al que no habían ido desde hace mucho tiempo debido a las constantes quejas de su amante mayor. El champán fluía a raudales, las chicas se lo pasaban en grande. Y, por supuesto, no faltó el número característico de Aria. Baile sobre la mesa. La hora avanzaba hacia la mañana y Aria no tenía intención de irse a casa. La amiga Penélope dormía en alguna parte detrás de una mesa, con la cara en el plato. Cuando ya no quedaba nadie en el club, el guardia logró convencer a Aria de que dejara el lugar con dificultad. Necesito conocer a alguien. Me siento muy sola, lloraba ella. Aria, estás casada, y tu esposo es guapo, y tú te paseas por los clubes. Penélope apenas podía sacar las palabras de sí misma. Penélope, tengo miedo de quedarme sola en casa. ¿Te quedarás conmigo? Preguntó Aria mientras iban a casa. Por supuesto, no hay problema, especialmente porque no recuerdo mi dirección, cerrió Penélope. Con dificultad metiendo la llave en la cerradura, las amigas se durmieron donde pudieron. Aria en el sofá de la sala de estar, su amiga en algún lugar cerca, en el suelo. Matthew todavía no había vuelto a casa. Regresó más cerca del mediodía, cuando las chicas comenzaron a abrir los ojos con dificultad. Demonios, Aria, ¿qué tipo de botiquín familiar tienes si no hay pastillas para el dolor de cabeza? Se quejaba Penélope. Voy a la farmacia, compraré algunas. ¿Quieres algo? Preguntó Penélope. Sí, tráeme un paquete de toallas higiénicas. Y estos días son para mí, dijo Aria. Al salir de la casa, Penélope se topó con Matthew, que se estaba descalzando en el vestíbulo. Oh, hola. Pasamos un rato con tu esposa. Pero Matthew se apartó de ella, sintiendo el agudo olor a resaca. Bueno, tengo que correr a la farmacia, dijo Penélope, y salió corriendo del apartamento. Matthew se acercó lentamente a la semidormida Aria y se sentó a su lado. ¿Así que necesitas toallas higiénicas? ¿Entiendo correctamente que no estás embarazada? Preguntó. Aria se asustó de que su mentira ya no pudiera salvarla. No es del todo así. En resumen, hay varios matices. De todos modos, tu tío no debe saberlo, de lo contrario perderás todo, el apartamento, el coche, el trabajo y el dinero. Así que no te atrevas a quejarte, dijo Aria. Bueno, supongamos. ¿Y cómo le explicarás que tu vientre no está creciendo? ¿Y cómo le explicarás cuando llegue el momento de dar a luz? ¿Entiendes que nos estás metiendo a ambos en un lío? Preguntó Matthew. No, esto no es un engaño. Todo esto es temporal. Pronto Nolan se irá de su familia de todos modos, entonces le puedo contar la verdad, pero por ahora no necesito decir nada. Me ocuparé de él por mi cuenta, dijo Aria desconcertada. Bueno, trata de resolverlo a tu manera. Pero recuerda, no permitiré que engañes a mi tío. Matthew amenazó con el dedo y se fue a la cocina. Mientras tanto, Lucy se despertó temprano por la mañana con náuseas y malestar. Recordando los viejos tiempos felices, pasó unos buenos 30 minutos frente al inodoro. Al ver su frenesí, Nolan se preocupó. Lucy, ¿estás bien? ¿Por qué estás con náuseas? Le preguntó. ¿Y qué crees? ¿En qué casos una mujer tiene náuseas? Lucy intentó sarcásticamente, pero un horrible dolor de estómago la devolvió al baño. Lucy, no me gusta que estés mal. ¿Y si algo va mal con el bebé? Déjame llevarte al médico, insistió Nolan. No, todo está bien. Esto es natural en mi estado. No tiene sentido ir de médico en médico. Es una tontería. Ve a trabajar, yo me quedaré en la cama. Cuando me sienta mejor, te llamaré de inmediato, o tal vez vaya a tu oficina. Almorzaremos juntos, dijo Lucy, tratando de sacar rápidamente a su esposo de la casa. Nolan, ligeramente desconcertado, se fue a trabajar. Lucy empezó a buscar frenéticamente en el apartamento una caja de pruebas de embarazo, que antes compraba con esperanza y la intención de lo mejor. Ya media hora después, se miraba en el espejo y hablaba consigo misma. Lucy, eres increíble, todo está saliendo como debe ser. Entonces, logré quedar embarazada. Ahora solo tengo que ir al médico para asegurarme, se dijo a sí misma, yendo alegremente a la clínica. Es demasiado pronto para sacar conclusiones. Las pruebas también tienen su margen de error, dijo secamente el médico. ¿Qué quieres decir? ¿Puede ser que no esté embarazada? Preguntó Lucy horrorizada. No se puede decir nada hasta que estén listos sus análisis. Necesita someterse a un examen completo. Y con los resultados, todo quedará claro. Aquí está la lista, dijo el médico y le entregó una lista impresionante de análisis necesarios. Mientras tanto, en la casa de la joven pareja Matthew y Aria, las pasiones estaban ardiendo. Aria, le mentiste a mi tío sobre tu embarazo. Me involucraste en este asunto. Debemos contarle todo antes de que sea demasiado tarde, insistió Matthew. Si estás harto de vivir en un buen apartamento, de pasear en un coche caro. Si no te gusta ser subdirector en una gran empresa, entonces adelante, corre, cuéntaselo ahora mismo. Si lo hacemos, perderemos todo. Él nos echará con vergüenza. Y él rápidamente encontrará a otras personas para ocupar nuestros lugares. ¿Quién pensará en nosotros? Se quejó Aria. ¿Y qué propones? Después de todo, no podremos engañarlo por mucho tiempo. Pronto todo se sabrá. ¿Qué haremos entonces? Matthew se rompía la cabeza. Matthew, no seas tonto. Tú y yo podemos resolver este problema. Piénsalo, eres un hombre joven y sano. Y yo soy más sana y más joven que tú. ¿Qué pasa si tú y yo inventamos un hijo? Aria sonrió misteriosamente. Jaja, ¿estás hablando de eso? De ninguna manera. Mi tío me dejó en claro que no debo meterme contigo. No lo perdonará. Pero lo estamos haciendo por el bien de todos. Tu tío necesita un hijo. Tiene una profunda herida emocional en ese aspecto. Estaría dispuesto a hacer mucho por su hijo. Simplemente no lo sabes, dijo Aria. Exactamente, por su hijo. Y tú nos estás sugiriendo que hagamos nuestro propio hijo y luego se lo coloquemos. Eso es engaño y traición. Después tendríamos que vivir con eso, protestó Matthew. Vivir con la conciencia tranquila, sabiendo que el niño estará bien alimentado, vestido y calzado según los mejores estándares. No le faltará nada, no tendrá que abrirse camino en el futuro como nosotros, trabajando para otros. Tendrá todo servido en bandeja. Eso será más adelante. Pero recuerda que entonces podemos reclamar como verdaderos padres, si así lo deseamos. ¿Entiendes las perspectivas que se abren? Convencí a Aria. No, no tengo intención de participar en un truco así y no te permitiré engañar a mi tío. Voy a contarle todo, dijo Matthew y salió del apartamento. En realidad, Matthew no estaba seguro de su decisión. ¿Debería contarle todo a su tío o no, ya que él mismo se había acostumbrado a sus beneficios? La vida en su propio apartamento, en lugar de vivir con su madre y la familia de su hermano mayor. Un trabajo sin complicaciones cerca del propio jefe. Sin mencionar las miradas admirativas de la gente cuando él paseaba en su costoso coche. Por mucho que Matthew intentara negociar con su conciencia, no pudo hacerlo, pero tuvo miedo de hablar directamente con su tío. Por eso pidió hablar con su esposa. Lucy llegó al lugar designado apresuradamente. Tía Lucy, hoy te diré algo que puede que me odies después. Si es así, lo entenderé, dijo Matthew bajando la cabeza. ¿De verdad? ¿Qué podrías haber hecho? Sonrió tía Lucy. Solo prométeme que esta conversación quedará entre nosotros, para que el tío Nolan no sepa quién filtró la información, le pidió. Bueno, está bien. Habla, Matthew, ¿puedes confiar en mí? Sonrió la tía. En resumen, Aria no es mi esposa, es la amante de tío Nolan. Ella le mintió diciéndole que está embarazada. Para que ella no reclame sus derechos, tío me casó con ella. Bueno, formalmente se casó. Pero en realidad, Aria no está embarazada. Ella no quiere admitirlo ella misma, insisto en contar la verdad. Ella me propuso un truco, dijo Matthew. ¿Y qué truco es ese? Preguntó tía Lucy, sin perder la sonrisa radiante en su rostro. Quiere que tengamos nuestro propio hijo y luego se lo coloquemos a tío, pretendiendo que es suyo. Es un engaño, es traición. No puedo engañarlo así, dijo Matthew. Tía Lucy se quedó pensativa hasta que una llamada a su teléfono la distrajo. Al ver el número de teléfono de la clínica, se apartó para contestar. Lucy, te está llamando el médico de la clínica. Han llegado los resultados de tus análisis, dijo. Lucy esperaba ansiosamente la respuesta secreta. ¿Y bien? ¿Cómo va mi embarazo? Preguntó con curiosidad. Lo siento, pero no estás embarazada. La prueba resultó positiva porque los niveles de HCG en tu sangre están realmente elevados. Pero no es por un embarazo, sino por cambios hormonales debido a la perimenopausia, dijo el médico. ¿Qué quieres decir que no estoy embarazada? ¿Y ahora ni siquiera hay esperanza? Preguntó ella. Sí, se podría decir que sí. Pero necesitarás tomar algunas vitaminas para evitar complicaciones. Ven a verme en los días de consulta y te las recetaré. Que te vaya bien, dijo el médico y colgó. Lucy regresó a Matthew con un estado de ánimo diferente. Acababa de concebir un plan en su mente, pero ahora, parecía que todo había cambiado. Matthew, hagamos esto. Por ahora, no te apresures a rechazar la idea de hacer un hijo con Aria. Quizás sea una buena idea, dijo ella pensativamente. Matthew claramente no esperaba este giro de los acontecimientos. Además, estaba seguro de que tía Lucy, una mujer de temperamento fuerte, reaccionaría de manera inequívoca, pero ahora se enfrentaba a una imagen completamente diferente. La noticia sobre la perimenopausia privó a Elvira de la última esperanza de ser madre. Ella comentó esto con su amiga, cuya actitud resultó inesperada. No estoy sorprendida, Lucy. Parece que es demasiado pronto para etiquetarte como una anciana, pero ya te sucedió. Me parece que es un castigo divino, dijo la amiga con calma. ¿Y por qué deberían castigarme así? Lamentó Lucy. Recuerda cómo obligaste a tu hija a abortar, cómo la presionaste. Ella claramente no quería hacerlo, le recordó su amiga. Oh, ¿estás hablando de eso? No te preocupes por ella. Ella me lo agradecerá más tarde. Ahora no entiende por su ignorancia en qué se está metiendo. Lucy hizo un gesto con la mano. ¿Ves cómo decides fácilmente el destino de los demás? ¿Y qué pasa con el alma de la chica? ¿Alguna vez te has preguntado qué pasa por su mente? Preguntó la amiga. Sé perfectamente lo que pasa por la mente de mi hija. La he malcriado. En su cabeza solo hay una vida despreocupada, fiestas, salidas, conocer a tipos tontos y demás tonterías. ¿Qué tipo de madre puede ser ella? Además, a su edad. Lucy volvió a hacer un gesto con la mano. ¿Y tú misma a qué edad la tuviste? Preguntó la amiga, sonriendo misteriosamente. A una edad más temprana que la tuya, ¿verdad? ¿Y qué? ¿No te fue difícil lidiar con ella en ese momento, cuando necesitabas concentrarte en tu carrera y educación? Nadie te ayudó entonces. Este es un horror que solo yo conozco. No quiero que se repita en la vida de otra persona. Especialmente en la vida de mi única hija. Y ella no lo repetiría, ¿por qué estarías ahí con ella? Una madre establecida, saludable, que podría ayudar si quisiera, ¿no te parece que sería más fácil para ti y Nolan tener nietos que hijos propios? Preguntó irónicamente la amiga. Puede que sí, pero queremos uno propio. Es diferente, tener a tu propio hijo es cuando lo miras y ves tu reflejo. Especialmente ahora, cuando ambos ya nos hemos establecido, no tenemos otras preocupaciones más que cuidar de nuestro pequeño. Ahora podríamos disfrutar verdaderamente del estatus de padres, dijo Lucy soñadoramente. Matthew, como siempre después del trabajo, no se apresuró a volver a casa. Primero llamó a un amigo, quien le negó la posibilidad de pasar la tarde juntos. Luego llamó a otro, quien estaba ocupado. Logan, por otro lado, lo insultó y arruinó su estado de ánimo. Matthew decidió ir a casa y soportar la compañía de la desagradable área de alguna manera. Y en casa lo esperaba una situación extraña. En la mesa de la cocina había velas ardiendo en candelabros altos. La mesa estaba servida para dos personas. Desde allí provenía el aroma de platos sofisticados. Aria estaba sentada detrás de ella. Completamente arreglada para la batalla. ¿Qué tipo de extraña celebración tienes en la oscuridad? Preguntó Matthew con voz disgustada. Tú eres la oscuridad. Y esto se llama una cena romántica, y es para nosotros dos, sonrió Aria. ¿Acaso esto es sacado de esas películas empalagosas que ves? Deberías dejar de ver tantas telenovelas y tomar algunos cursos para ejercitar tu cerebro, gruñó Matthew. Mi cerebro está perfectamente bien. Tengo una educación universitaria en arquitectura. A ti, en cambio, no te vendría mal ejercitar el tuyo, le espetó ella. Ven, siéntate a la mesa, o todo se enfriará, añadió. Come tú solo. Yo compré una hamburguesa jugosa. Pedí extra de ketchup. Está realmente deliciosa. ¿Quieres probar? Tengo tres de ellas. ¿Puedo darte un pedazo? Ofreció Matthew generosamente. ¿Qué infantil eres? ¿Quién come esa porquería? Solo te vas a arruinar el estómago, dijo Aria. En el siguiente momento, le arrebató el paquete de comida rápida de las manos y lo tiró al cubo de basura. Eh, es mi cena. Se quejó él. Tu cena está en la mesa. ¿Acaso no he estado esforzándome? He estado todo el día cocinando. Vamos, siéntate y toma el champán. Está en la nevera. Ordenó Aria. Esto es un cambio repentino. Bueno, como quieras, sonrió Matthew antes de sentarse a la mesa. Aria se había preparado completamente para esta noche. Había reunido valor para finalmente expresar todo lo que había estado acumulando durante su convivencia con este holgazán. Matthew, desde el principio, no hemos estado bien, y eso me preocupa mucho, comenzó ella su discurso. Claro, nunca hemos estado bien. ¿Por qué eres una perra manipuladora y conflictiva? ¿Quién podría estar bien contigo? Interrumpió él. Sí, gracias por la honestidad. Eso es exactamente lo que soy. Pero finalmente he encontrado la fuerza para escucharte. Me di cuenta de que necesito cambiar, y tú estás ayudándome mucho en eso, dijo Aria, bajando la mirada. Matthew la miraba con curiosidad y casi se atraganta con un trozo de pescado sobresalado que ella había cocinado para él. Me gustaría pedirte que sigas diciéndome la verdad sobre mí. Todo tal como es, como siempre. ¿Es posible? Le miró con una mirada suplicante. Por supuesto. Por ejemplo, este pescado está demasiado salado. No solo no sabes cocinar, sino que ahora también estás arruinando los alimentos. Pero hoy estoy de buen humor, así que lo comeré, dijo él, tomando otro bocado. Es por no preguntarte cuál es tu plato favorito. Ni siquiera sé cuándo estás bien o mal. De hecho, tengo tantas cosas que decirte que estoy muy nerviosa. Pero mejor bebamos, será más fácil para mí, dijo Aria, mirando la botella de champán. Sí, bebamos. ¿Qué más da ahora? Ya que no estás embarazada, mentirosa, se indignó Matthew, sirviendo champán en las copas. A la mañana siguiente, Matthew se despertó sintiéndose apretado y caliente. Al abrir los ojos, se encontró no en la sala de estar habitual, sino junto a algo con el cabello suelto. Aria, por el amor de Dios. ¿Por qué me trajiste a tu cama? Se indignó apartando sus manos de su cuello. Tranquilo, te gustó y a mí también. Es normal para un esposo y una esposa. ¿O prefieres escandalizarte en voz alta y hacerte el ridículo, que tu esposa te arrastre a la cama? Sonrió Aria. Pero Matthew estaba profundamente indignado. Le prometí a tío Nolan que no te tocaría. No le gusta que los extraños toquen a su chica. ¿Y a quién le gustaría eso de todos modos? Dijo. ¿Va a venir él a comprobarlo? Hace casi un mes que no me habla. Está ocupado divirtiéndose con su esposa. ¿Acaso somos invisibles para él? Preguntó Aria. Entonces, nos dejará en paz. Pero si estás pensando en quedar embarazada de mí y luego entregar al niño a mi tío, no te lo permitiré, amenazó Matthew. Bueno, no te preocupes. Nadie planea quedar embarazada de ti. Duele demasiado, sonrió Aria con malicia. Pero ella no se detuvo en esa noche. Matthew gradualmente dejó de resistirse. Ahora se despertaban juntos con más frecuencia. En los últimos días, Lucy no encontraba paz por su mentira sobre el embarazo. Esperaba que después de un tiempo le contaría a su esposo la verdad de que la prueba positiva no era suya. Pero no quería perder la tierna relación con su esposo. Durante el último mes, tantas cosas buenas habían sucedido entre ellos, cosas que antes ni siquiera podía soñar. El seco y pragmático Nolan resultó ser un romántico tierno cuando se trataba del futuro bebé. Recientemente, Lucy lo encontró en el departamento de niños de un centro comercial. Lucy, mira este cochecito. Es tan sólido, perfecto para nuestro bebé. Y tú, intenta darle una vuelta. Así veremos si es práctico. Si te resulta cómodo, lo compraremos, insistió él. Nolan, todavía es demasiado pronto. Aún tenemos tiempo, respondió ella. Siempre tan descuidada en estos asuntos. Hay mucho que hacer. Necesitamos asignar una habitación, prepararla, hacer las reparaciones adecuadas para que los colores no molesten los ojos del bebé. Y también quiero ceder mi oficina para que nuestro bebé tenga una sala de juegos. Hablé con un especialista recientemente, él se encargará de eso. Dice que se puede acondicionar la habitación. Así que el niño podrá descansar y aprender de inmediato, hacer cosas con sus propias manos. ¿Te imaginas lo mucho que le gustará eso? Dijo Nolan. Nolan, esto es al menos en tres o cuatro años. No apresures las cosas, dijo Lucy, sintiendo horror por lo que estaba haciendo su marido. En otra ocasión, lo encontró en una acalorada discusión con sus amigos por videollamada. Necesito elegir un nombre para el bebé. Sugieran, amigos, demandó él. ¿Niño o niña? Preguntaron los amigos. Aún no se sabe, es demasiado pronto para hablar de eso, pero sugieran nombres tanto para niños como para niñas. Si algún nombre no se utiliza esta vez, lo dejaremos para el próximo bebé, dijo Nolan soñadoramente. Al ver su entusiasmo, Lucy una vez más no pudo decir la verdad. Después de pensar durante tres días y tres noches, decidió seguir adelante. Si le había prometido un hijo a su esposo, entonces tendría un hijo. Esta decisión la llevó a actuar ese mismo día. Nolan, me siento mal en la ciudad. He decidido ir a ver a mi madre al pueblo. De paso, visitaré a Emma. ¿Cómo está ella allá? Me pregunto. Dijo, pensativa. No, querida, eso no funcionará así. Tu madre vive al otro lado del mundo. O voy contigo o alguien más va a acompañarte, alguien en quien confíe. Así que aguanta dos meses, tomaré unas vacaciones y iremos a ver a tu suegra juntos, dijo Nolan. Este plan no se adaptaba en absoluto a los planes de Lucy. Necesitaba tiempo y distancia de su esposo. Por lo tanto, finalmente logró su consentimiento y se fue a ver a su madre. Le prometió que solo estaría fuera un mes como máximo, pero mentalmente se estaba preparando para una estadía más larga. Y aquí estaba Lucy, finalmente en la familiar estación de autobuses, desde donde una vez se fue a la gran vida de la ciudad, para darle una sorpresa a su madre y a su hija. No avisó de su visita de antemano, anticipando la alegría de Emma. Tomó un taxi hacia la casa de su madre. Al ver a su hija en la puerta, la madre, Natalie, no pudo creer lo que veían sus ojos. Lucy, ¿eres tú? ¿Qué ha pasado? ¿Tienes problemas con tu esposo? Preguntó, paralizada en el umbral. Mamá, ¿por qué siempre asumes lo peor? ¿Acaso no puedo venir a visitar a mi madre? ¿O vamos a quedarnos de pie en la puerta como vecinos? Se quejó la hija. Bueno, pasa. ¿Y por qué estás sola? ¿Las cosas no van bien con tu nuevo esposo? Preguntó la madre en un susurro una vez dentro de la casa. Mamá, no digas tonterías. Todo está bien entre Nolan y yo. Bueno, casi todo, podría decirse. Finalmente he encontrado al hombre de mis sueños. Todo está yendo bien. Solo hay algunos problemas y solo tú puedes ayudarme con ellos. Mamá, se quejó Lucy. Te dije desde el principio que casarte después de los 50 no era la mejor idea. ¿Qué amor puede haber? ¿Qué felicidad? Probablemente solo le estás dando energía. Y te haces pasar por una esposa feliz. Sería mejor si vivieras en paz con tu hija y todo estaría bien entre ustedes, se lamentó Nathalie. Por cierto, ¿dónde está mi hija? ¿Cómo está ella aquí? ¿Se ha acostumbrado a la vida en el pueblo? Espero que no te esté torturando con sus caprichos, dijo Lucy. ¿De quién estás hablando, Lucy? ¿Qué hija? Preguntó Nathalie con sorpresa. ¿Tu hija? Mamá, ¿dónde está mi hija? Lucy entró en pánico. Tu hija vino hace tres meses, pero solo estuvo conmigo un par de semanas y luego se fue. Dijo que le diste permiso para irse, que lo necesitaba por motivos de salud. Ella vino a verme enferma. Pasó todo el tiempo acostada de lado, casi no comió nada, a veces se sentía nauseabunda, otras veces vomitaba. Dijo que se iba a ver a un médico a algún lugar que encontraste tú. No sé nada más de ella, dijo Nathalie. Lucy estaba completamente desconcertada. Emma no le había dicho nada sobre su partida. Siempre afirmaba que estaba con su abuela en el pueblo, mientras ella desaparecía en algún lugar desconocido. Lucy también estaba preocupada por el estado de su hija después del aborto. Ni siquiera se había recuperado adecuadamente ni había descansado en cama, y se había ido directamente a casa de su abuela. Las palabras de su amiga sobre que si había complicaciones, su hija nunca la perdonaría, la asustaron aún más. En un frenesí de pánico, marcó el número de teléfono de su hija. Emma respondió con calma, como siempre. Emma, ¿dónde estás exactamente? ¿Por qué te fuiste de casa de tu abuela? Preguntó casi gritando. Mamá, cálmate. Estoy bien, estoy en España. ¿Cómo que estás en España? ¿Qué estás haciendo allí? Nunca has salido del país. ¿Quién te dejó ir? ¿Por qué no me lo dijiste? Se quejó Lucy. Mamá, ¿hasta cuándo? Ya tengo 18 años. No te dije nada a propósito porque siempre me lo prohíbes todo. No tienes en cuenta mis deseos. Decides todo como te conviene a ti. Déjame vivir mi propia vida, por favor. Pidió la hija. ¿Dónde estás viviendo allí? ¿Cómo conseguiste el dinero para irte? Enséñame todo por video rápidamente. Exigió la madre. Lo mostraré, pero más tarde. Por ahora, cálmate, te presentaré a mi nuevo novio. Él ha vivido aquí por mucho tiempo. Estamos muy en serio. Solo no arruines todo. Adiós. Nos hablaremos más tarde, dijo Emma y colgó. Después de asimilar el shock de su hija, Lucy decidió contarle a su madre el propósito de su visita. Mam, necesito tus antiguos contactos en la maternidad, dijo ella. ¿Para qué necesitas eso? Me peleé con todos antes de jubilarme. Y ellos, probablemente, ya todos hayan muerto, han pasado tantos años, dijo Natalie, aspirando el humo de su pipa. Quiero arreglar algo con alguna de las parteras para que me ayuden a conseguir un bebé abandonado. Sabes que a veces hay bebés rechazados. Por supuesto, no será gratis. Pagaré bien y guardaré silencio, aseguró Lucy. Natalie se indignó por un tiempo, pero finalmente accedió a presentar a su hija a una de sus antiguas estudiantes que ahora trabaja en la maternidad de la ciudad. Lucy esperaba con impaciencia la reunión. Mientras tanto, en la vida familiar de la joven pareja de Aria y Matthew, estaban ocurriendo nuevos cambios. Matthew ahora estaba acostumbrado a comer de las manos de Aria. Y ella había aprendido a cocinar más o menos decentemente. Si ninguna de sus amigas los invitaba a la taberna por la noche, Matthew podía soportar tranquilamente la compañía de su esposa nominal. Y hoy le esperaba una verdadera fiesta. Aunque esta vez sin velas. Matthew, adivina que te he preparado para cenar, dijo Aria misteriosamente. ¿Salmón con verduras exóticas o foie gras con alguna otra tontería? Me estoy haciendo viejo, no puedo recordar esos nombres, bromeó Matthew. No acertaste. Horneé panecillos caseros para hacer una jugosa hamburguesa justo delante de tus ojos. Ahora los estaré llenando con carne frita grasienta, papas fritas caseras, ensalada fresca y verteré medio frasco de ketchup sobre todo eso, con toaria. Oh, wow. Suena delicioso. ¿Y cuál es la ocasión? ¿Decidiste envenenarme y quedarte con mis bienes? Preguntó Matthew con precaución. Eres un tonto. ¿Por qué debería envenenarte cuando puedo hacerte girar como quiera y en vivo? Se rió Aria. Puedes felicitarme, estoy embarazada, y puedes agradecer. Después de que este bebé nazca, tu misión habrá terminado. Todas tus recompensas materiales del tío seguirán siendo tuyas, agregó. Matthew no podía creer lo que oía. ¿Qué? ¿Embarazada? ¿De mí? Bueno, sí, tonto. ¿Crees que pasamos tanto tiempo juntos solo por diversión? ¿Crees que solo así le proporcionaba estabilidad a ambos? Admitió Aria. Esta vez, Matthew tampoco se atrevió a contarle la verdad a su tío. Pasaron varios meses. Lucy esperaba con el corazón en la mano otra llamada de su esposo. Este no tardó mucho en llegar. Lucy, querida. No me gusta que estés tan tiempo en casa de tu madre, se quejó de nuevo. Nolan, mamá está muy enferma. No puedo dejarla en ese estado. Solo necesito esperar un poco más. Pronto estará mejor. El médico lo prometió, mintió Lucy. Lucy, hagamos esto. Te transfiero dinero ahora mismo, y tú contratas una enfermera para tu madre, y tú misma te vas a casa. Pronto darás a luz, y te quedas vagando por un pueblo olvidado por Dios. Es irresponsable con respecto a nuestro hijo. Se indignó Nolan. Lo siento, cariño, estoy bien y el bebé también. Solo necesito esperar un poco más. Bueno, te dejo. Mamá no se siente bien. Tengo que volver con ella, dijo y se apresuró a terminar la llamada. Detrás de toda esta agitación, Natalia observaba cada día, bebiendo vino tinto de una copa de cristal y dejando escapar humo de su pipa. ¿Y cuánto tiempo durará este cuento de hadas? ¿Cuándo moriré según tu leyenda? ¿Y vendrás a tu marido con tu recién nacido bebé? Preguntó ella. Mamá, cállate. No necesitas morir, todavía te necesitamos. Y todo estará bien con el bebé. Ya he pagado la mitad a tu amiga. Prometió encontrar un bebé abandonado. Tan pronto como aparezca, me llamará. Lo importante es que los plazos coincidan más o menos, dijo Lucy. Ay, tengo la sensación de que no saldrá nada bueno de todo este lío. Una vez más, te estás metiendo en nuevos problemas. ¿Por qué no cuidaste a tu nieto de Emma? Ella no te mataría y estarías bien, suspiró la madre. ¿Ella te contó todo? Se horrorizó Lucy. ¿Y cómo no lo iba a hacer? A diferencia de ti, nunca he evitado a mi nieta. Fue devastada por la pérdida del bebé y comenzó una relación con ese extranjero para sanar sus heridas emocionales, lo que significa que no habrá verdad allí, solo autoengaño en lugar de felicidad. Ahora tu hija recibirá una nueva dosis de desilusión, pero aún no entenderá dónde se produjo la fatal ruptura del destino, suspiró la madre. Mientras tanto, Nolan decidió no esperar más. Y actuar. Llamó a Matthew y le confió todos sus asuntos importantes. No estaré mucho tiempo. Asegúrate de que todo funcione sin problemas aquí. El proyecto no puede detenerse ni por un segundo. ¿Cómo está mi prometida con el bebé? Recordó entre sus quehaceres. Todo está bien, dijo Matthew sin mirar. Eso es maravilloso. Si Aria da a luz en mi ausencia, no te separes de ella. Los médicos están advertidos. Se encargarán de todo. Y tú simplemente estate alerta y ya está. Sucederá que ambos mis hijos nacerán aproximadamente al mismo tiempo, dijo Nolan soñadoramente. ¿Y tú a dónde vas exactamente? Preguntó Matthew. Iré a ver a Lucy a la casa de su madre. Si es necesario, allí naceremos. Ya tiene un tiempo bastante avanzado. Dice que le encanta el clima del campo. Vendremos probablemente con el bebé en brazos, respondió Nolan, y luego ordenó urgentemente a su secretaria que encontrara un vuelo lo más pronto posible. Mientras tanto, Lucy esperaba ansiosamente noticias de la partera. Llamaba todos los días exigiendo al bebé por el que ya había pagado. Lucy, todavía no hay bebés abandonados. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué dé a luz por ti? Se indignó la partera del hospital. Estoy corriendo contra el tiempo, date prisa, dijo Lucy. ¡Espera! No te prometí nada, dijo la partera y colgó. Natalie se fue temprano por la mañana con sus amigas a un picnic, y Lucy estaba sola en el departamento, sintiendo como si presintiera la visita de su marido. De repente, sonó el timbre. Lucy corrió apresuradamente a abrir, y luego vio a su Emma en la puerta. ¡Vaya sorpresa! ¿De dónde vienes? Se sorprendió la madre. ¡Mamá, ¿me dejarás entrar o seguiré parada aquí? Me duele mucho la espalda, Emma se retorcía de dolor. Lucy inmediatamente notó el vientre redondeado de su hija. Y cuando se quitó el abrigo, quedó claro que algo no estaba bien. ¿Y por qué has venido tan repentinamente? Preguntó la madre. David y yo terminamos. Lo dejé y volví corriendo. ¡Ay, necesito recostarme! Se retorcía Emma. ¿Qué pasó? Él juraba amor y fidelidad cuando te conoció por teléfono. Es todo por ti, mamá. Porque una vez te mentí. No aborté. Mi hijo está aquí conmigo, se está moviendo desde hace tiempo. El tiempo para esperar es muy poco. Desde el principio le dije a Edith que estaba embarazada de otro. Al principio intentó aceptarlo, pero luego ambos nos dimos cuenta de que él no estaba listo para eso. Dijo que me amaba, pero no estaba listo para aceptar el hijo de otro. Y para mí, mi hijo es más importante. Habrá muchos Davids más, no te preocupes, dijo Emma. Mientras Lucy se recuperaba del SOC, Emma empezó a sentirse repentinamente mal. Estaba sufriendo fuertes dolores abdominales. Apenas encontró un taxi, su madre llevó a su hija al mismo hospital donde recientemente había acordado conseguir al bebé adoptado. A Emma la llevaron a la sala de partos. Mientras tanto, las cosas no iban tan bien en la familia de Aria y Matthew. Al principio, Matthew estaba indignado, pero luego se resignó a la idea de que pronto habría un bebé. Y lo primero que lo preocupaba en toda esta confusa mentira con su tío y su amante era que no confiaba su hijo a ninguno de ellos. Pero no había a dónde ir, Aria era su madre, así que su hijo crecería con ella de alguna manera. Una vez más, al regresar temprano del trabajo, Matthew encontró a Aria haciendo algo extraño. Ella había llenado la bañera con agua caliente y algunas adiciones, y había estado empapando sus pies toda la tarde. Oye, ¿estás loca? ¿Por qué estás haciendo esto? A las mujeres embarazadas no se les permite hacer esto durante mucho tiempo, ¿verdad? Señaló Matthew. ¿Y tú eres inteligente? Podrías haber pensado por ti mismo. Ya es hora de que dé a luz. Nolan ya llamó, preguntando por los plazos. Y yo solo estoy en el séptimo mes. Necesitamos acelerar el proceso, dijo Aria. ¿Realmente puedes hacer eso? ¿Y si el bebé muere? Se asustó Matthew. Nadie ha muerto por eso. Pero si sigues siendo tan curioso, podrías morir antes de tiempo, dijo Aria, y le lanzó una toalla en la cara. No pasaron ni dos horas cuando la dudosa prisa de Aria dio sus frutos. Comenzó a tener contracciones. Todo salió bien. Llévame al hospital, ordenó ella. Matthew estaba conmocionado, pero siguió sus órdenes en silencio. Después de unas pocas horas de su agitación, una enfermera finalmente salió hacia él. ¿Tienes un niño? Dijo ella. ¿De verdad? ¿Puedo verlo? Se alegró Matthew. No puedes, y no podrás por un tiempo. El bebé está en condición crítica. Podría no haber sobrevivido en absoluto, pero estamos haciendo todo lo posible. Aquí está la lista de medicamentos que necesitas encontrar urgentemente. Y el bebé estará en la incubadora por mucho tiempo, dijo la enfermera, y cerró la puerta en la cara del padre. Matthew, lleno de sentimientos encontrados, buscó los medicamentos. Todo el tiempo pensaba en qué hacer a continuación. ¿Cómo contarle la desagradable noticia a Nolan, y si debería confesar que este no era su hijo? Esta pregunta lo atormentaba con renovada fuerza. Al final, Matthew encontró todos los medicamentos necesarios y se los entregó a la enfermera. Y él mismo se quedó de guardia afuera de la unidad de cuidados intensivos Neonatels. La enfermera lo vio incluso pasada la medianoche. ¿Por qué estás aquí? No esperes, no te mostraremos a tu hijo pronto. Ve a casa. Cuando sea el momento, te lo haremos saber, dijo ella. Matthew regresó a casa con las piernas de algodón. Mientras tanto, también salió una enfermera para Lucy. Abuela, felicitaciones. Tu hija tuvo una niña. 3-2-0-0, saludable y hermosa. Ahora la mamá la está alimentando. Puedes irte a casa. El alta es en dos días. Por ahora, no hay nada urgente, dijo ella. Pero Lucy por alguna razón no quería ir a casa. Decidió pasar la noche en casa de una amiga de la infancia, a quien no veía desde hace mucho tiempo. La amiga la mimó tanto que Lucy regresó a la realidad justo en el momento del alta de Emma del hospital. Mientras tanto, en casa, la abuela, Natalia, esperaba a su bisnieta con una habitación preparada para ella. Pero a Nolan no le gustaba esto. Mamá, Lucy y mi hija tienen su propia casa. No nos quedaremos aquí contigo, insistió. Todavía no sabes muchas cosas. Aquí, siéntate. Mejor toma vino conmigo, sonrió misteriosamente la suegra, sirviéndole a su yerno un tinto semiseco. En el momento señalado, Lucy y Emma llegaron a casa con un pequeño bulto en brazos. Natalia observaba con interés lo que estaba sucediendo. Su astuta hija no defraudó la situación. Nolan, mira, esta es nuestra hija. ¿No es hermosa? Preguntó con ternura. Toda para su hermana, Emma, y Emma para ti. Nolan estaba feliz y olvidó todas sus quejas hacia su hijastra. Un par de días después, Nolan instaba a su esposa a que fuera hora de regresar a casa. Lucy irradiaba felicidad y no se separaba de la pequeña. Solo la anciana abuela observaba con curiosidad lo que estaba sucediendo. Emma, ¿y tú qué has decidido? Le preguntó en secreto al resto. Confío mi hija a mi madre. David y yo nos reconciliamos. Está dispuesto a aceptarme de nuevo. Pronto vendrá por mí y me llevará, respondió Emma. ¿Pero no es demasiada mentira en toda esta historia? Preguntó la abuela. Eso, abuela, es una pregunta para tu hija. A ella le encanta inventar mentiras. En mi vida, todo es honesto. No tengo miedo de nada ni de nadie, dijo Emma. Y la abuela asintió con aprobación. Mientras tanto, en la ciudad de Nolan, le esperaban nuevas sorpresas. Dejando a su esposa con su hija recién nacida en casa, se dirigió directamente a la clínica donde estaba Ariadna después del parto. Sabía que la sexta sala había sido reservada para Ariadna desde hacía tiempo. Así que fue directamente allí. Pero al abrir la puerta, vio a una rubia desconocida que sufría contracciones. ¿Dónde está Ariadna? Dio a luz hace tres días, preguntó Nolan a los médicos. Ella huyó, le respondieron. ¿Cómo huyó? ¿A dónde fue? ¿Qué pasa con el bebé? Se horrorizó Nolan. ¿Cómo y a dónde? No lo sabemos. Simplemente pidió salir a caminar y no volvió. Y antes de eso, escribió una renuncia al bebé porque tiene parálisis cerebral. El bebé está en la incubadora. Su condición está mejorando día a día, dijo la enfermera. Nolan se enfureció y marcó el número de teléfono de Ariadna. ¿Cómo te atreves a abandonar a mi hijo? Se indignó él. ¿Y por qué te importa? ¿Quitarlo de mí más tarde o ahora? ¿Ese era tu plan, verdad? Pero al menos era una salida para salvar a este bebé. Y en general, Nolan, no te preocupes tanto. Este no es tu hijo. Es el hijo de Matthew. ¿Sabías perfectamente que no podías concebir un hijo? ¿Por qué engañarte así? Si te engañas a ti mismo, ¿cómo podrán resistir los demás? Se burló Ariadna. Al escuchar la amarga verdad, Nolan se sintió incómodo. Y cuando se calmó un poco, llamó a su sobrino. Traidor. ¿Cómo pudiste? Susurró el tío. Sí, sé que actué injustamente. Pero fue solo una parte de tu gran mentira. Perdóname, si puedes. Hay una carta de renuncia en tu escritorio. Aquí están las llaves del apartamento y del coche. Las cosas de Ariadna las dejé afuera. Ella misma las recogerá, dijo Matthew y se disponía a irse. ¿Y tú a dónde vas? Preguntó el tío al final. A la hospital, con mi hijo, respondió Matthew, y realmente se dirigió al hospital. Después de varias semanas, Matthew recibió a su hijo, Cooper, en sus brazos. Él mismo inventó su nombre. Para cuando llegó a casa, la niñera recién contratada ya había preparado la habitación para el bebé. Bueno, hijo, ahora estás en casa. Tal vez tu vida no sea tan fácil como la de otros niños. Pero papá estará siempre contigo, y la niñera ayudará en eso, cantaba Matthew al bebé en las noches. Pasaron varios meses. Cuando el mensajero Matthew se pasó a ver a su hijo entre las entregas, vio a su tío Nolan en casa. Se miraron y buscaron palabras durante mucho tiempo, pero el tío resultó ser más fuerte. Matthew, realmente eres una buena persona. Aquí tienes las llaves del apartamento. Es tuyo. Muévete allí y empieza a trabajar el lunes. Te ayudaré con el niño, dijo. Puso las llaves en la mesa y se fue. Ariadna nunca regresó. Emma y David lo arreglaron todo y ella regresó a España. La hija de Emma, Lucy, y Nolan criaron al niño como propio. Su mentira aún no se había descubierto. Pero eso era solo cuestión de tiempo. Y como salió a la luz esa verdad, y que hicieron después sus participantes, es otra historia.